Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. El Olympique de Marsella vuelve a decepcionar en la Liga 1, iguala ante el Lorient y se aleja del líder Paris Saint Germain. Este domingo el Olympique de Marsella estaba obligado a derrotar al Lorient para seguir soñando con el título de la Liga 1 en Francia, pero todo quedó en nada. Alexis Sánchez y su equipo no estuvieron a la altura y apenas igualaron sin goles con el conjunto de las Merlusas. El chileno fue titular pese a las molestias que tuvo a mitad de semana, pero poco pudo hacer para ayudar a su escuadra. De hecho fue reemplazado en el minuto 81. El goleador chileno salía constantemente de la posición de 9 para intervenir y participar en la elaboración de juego. El problema es que esa intención ofensiva se fue diluyendo con el pasar de los minutos. A la larga en el primer tiempo solo se registraron un remate a portería pese al 63% de la posición del balón. Al niño maravilla le faltaba era compañía. Alexis quien intentaba zafarse de las marcas para crear juego solo. Igor Tudor tampoco se decidía a hacer cambios para darle otra opción a su conjunto. Cuando restan ocho fechas para el final, Alexis y sus amigos están muy cerca de quedarse con las manos vacías. En Champions League fueron últimos de su grupo, por lo que ni siquiera sacaron pasajes para la Eurocopa League. Mientras que en la Copa de Francia fueron eliminados a manos del modesto Anessi. Con el tercer lugar en la Liga 1, el Olympique de Marsella solo aseguraría un boleto en la fase previa de la próxima edición de la Champions League. Con este empate, el Olympique de Marsella pierde terreno y se ubica tercero con 61 puntos, lidera el Paris Saint-Germain con 69 y segundo es el Lens con 63 unidades. Así reacciona la prensa francesa al partido de Alexis Sánchez. El diario L'Equipe de Francia escribió, Olympique de Marsella neutralizado por el Lorient en un mal juego. El Olympique de Marsella no logró imponerse al Lorient, los marselleses perdieron otros dos puntos en la carrera por el título. El diario Le Parisien escribió, Lorient empata con el Olympique de Marsella quien deja escapar al Paris Saint-Germain y al Lens. Sin inspiración, los marselleses no supieron preocupar a la defensa del Lorient. En tercer lugar, los atletas olímpicos están ahora 8 puntos detrás del Paris y dos detrás del Racing Lens. El diario Le Figaro de Francia escribió, Lorient y Marsella se van en un triste empate. Merlusas y marselleses ofrecieron un espectáculo muy pobre en un clima más de invierno que de primavera. El Olympique de Marsella, a pesar de tener más el balón 60% de posesión, no supo ser peligroso, solo dos tiros a puerta. El diario RMC de Francia escribió, los marselleses neutralizados por las merluzas. Después de la victoria del Lens y el Paris Saint-Germain, el Olympique de Marsella tenía que ganar en Lorient este domingo por la noche, al final de la jornada 30 de la Liga 1, para mantener el carro en la carrera por la Liga de Campeones. Misión fallida de los de Igor Tudor, a los que les faltó realismo en el último gesto. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.